En este video vamos a instalar Ubuntu en una máquina virtual usando VMware. Muy bien, pues para comenzar vamos a necesitar descargar algunas cosas. Antes de comenzar con este video, vamos con el patrocinador oficial de este video. Este video está patrocinado por casefan.com, donde vas a poder comprar licencias de Windows y Office a un precio súper barato. Además, añadiendo el cupón de descuento del 50% que va a estar en la descripción de este video, vas a poder comprar una licencia de Windows por tan solo 9 dólares. Puedes hacer válida la promoción ingresando directamente del link en la descripción del video. Ya que en la página sin el cupón nos cuesta esta licencia 19 dólares, vamos a añadirla al carrito y vamos a aplicarle el cupón de descuento exclusivo. Y como ven, aplicando este descuento no sale en tan solo 9 dólares esta licencia, simplemente tenemos que proceder al pago. Y ahí directamente la licencia nos va a llegar al correo que pusimos en nuestra compra. Lo primero que vamos a necesitar en este caso es una imagen ISO de Ubuntu. Para descargarla es muy sencilla, simplemente se van al enlace que dejaré aquí en la descripción del video y se la descargan. Vamos a necesitar también instalar VMware. En este caso, si ya lo tienes instalado, puedes omitir los siguientes pasos, ya que para descargar VMware actualmente hay que seguir una serie de pasos. En este caso, si tú ya lo tienes, pues no es necesario que lo sigas. Nos vamos a ir a este enlace que les voy a dejar en la descripción del video y vamos a descargarlo aquí para PC. En este caso, todo lo hacemos desde la página oficial de VMware. Igual, si quieres ahorrarte también todos estos pasos, te voy a dejar el enlace directo para que te descargues el programa completamente original. En este caso, es el mismo programa que yo descargué. Como ven aquí en mis descargas, este yo lo descargué oficialmente de la página de VMware, así que pueden estar tranquilos, ya que en el enlace yo le subí exactamente este mismo archivo. Pero igual, si ustedes quieren estar 100% seguros, pues vamos a seguir los siguientes pasos para descargarlo de la página oficial de VMware. El primero sería crear una cuenta aquí donde nos sale lo de Bradcom, que como ven, cuando le dimos clic aquí en descargar para PC, pues nos abre esta ventana donde nos pide iniciar sesión o podemos registrarnos. En este caso, yo ya me registré, entonces simplemente voy a iniciar sesión, escribimos nuestra contraseña y ya directamente nos sale en el apartado de descargas aquí un listado de los programas que podemos descargar. En este caso, como nosotros vamos a usar la versión gratuita, vamos a dirigirnos al apartado de VMware, el player, ese de aquí, y después vamos a descargar la versión 16. La verdad, yo lo intenté con la versión 17, pero nunca me dejó. Igual ustedes pueden intentarlo. En mi caso, pues yo intenté con la 16 y todo salió bien. En este caso, la más reciente. Y como ven, ya nos sale el botoncito para descargar para Windows de 64 y también para Linux. Le damos en descargar y directamente ya nos aparece aquí para descargarlo. Como ven, pues yo ya lo tengo aquí descargado, entonces ya no es necesario. Muy bien, hasta aquí este paso para descargar VMware. Una vez lo descargan, los pasos para instalar es muy sencillo. Simplemente hay que irle dando siguiente. Y ya una vez lo tienen instalado, lo vamos a abrir. Ahora en esta parte vamos a darle en crear una nueva máquina virtual. Vamos a seleccionar el instalador, que en este caso es nuestra imagen ISO de Ubuntu. Aquí nos sale este aviso, simplemente vamos a cerrarlo. Y vamos a ubicar nuestra imagen ISO. Yo la tengo en el escritorio. Le damos en abrir. Y siguiente. Vamos a ponerle un nombre a nuestra máquina. En este caso yo le voy a poner Ubuntu. Vamos a ponerle un nombre de usuario. En mi caso este nombre. Una contraseña. Confirmamos nuestra contraseña. Damos siguiente. Nos sale el nombre de la máquina virtual. Le vamos a dar en siguiente. Y vamos a ponerle el espacio en disco que va a utilizar nuestra máquina virtual. En este caso yo no voy a hacer tanto uso de esta máquina virtual, entonces le voy a poner 120 GB. Aquí tú le puedes poner el espacio de acuerdo a tus necesidades. ¿Ok? Dejamos esta opción marcada de que divide el disco en diferentes archivos. Vamos a darle en siguiente. Y vamos a dejar marcada esta opción para que después de la creación de la máquina virtual, la inicie. ¿Ok? Vamos a darle en finalizar. Vamos a esperar aquí a que haga todo el proceso. Vamos en OK. Muy bien. Aquí ya nos carga el instalador de Ubuntu. Vamos a seleccionar en este caso nuestro idioma. Vamos siguiente. Y aquí podemos configurar la accesibilidad del sistema. Yo la voy a omitir por ahora. Vamos a seleccionar nuestro método de entrada. En este caso el mío es el latinoamericano. Vamos en siguiente. Y aquí nos sale el apartado para conectarnos a internet. Vamos a dejarle por defecto en conexión por cable. Y en este caso, como ven, me detecta que existe una actualización disponible para el instalador. Ustedes pueden darle en actualizar ahora si es que quieren tener el instalador más actualizado. En mi caso yo también le voy a dar en actualizar. OK. Nos dice que cerremos el instalador y lo volvamos a iniciar para continuar. Si a ti no te apareció esta advertencia, simplemente puedes seguir con los siguientes pasos. Hacemos los pasos que habíamos hecho. Y ahora nos pregunta cómo deseamos instalar Ubuntu. Vamos a seleccionar la instalación interactiva. Ahora nos pregunta qué aplicaciones deseamos instalar. Si las predeterminadas o una selección ampliada. Aquí ya depende de nuestros gustos y de nuestras necesidades. En este caso, yo la voy a dejar en la selección predeterminada. Que como ven, dice que solo instala lo esencial, navegador web y las utilidades básicas. Igual, si seleccionan esta opción, después tienen la opción de instalar manualmente pues ya todas sus aplicaciones y herramientas. Ahora nos pregunta si deseamos instalar los programas privativos recomendados. Aquí yo recomiendo que si van a usar Ubuntu en su día a día, si marquen estas dos opciones para que tengan un sistema operativo muy completo. En este caso, como yo lo voy a instalar nada más por esta vez, pues lo voy a dejar así desmarcado para que no dure tanto este video. Ahora nos pregunta cómo queremos instalar Ubuntu. Vamos a seleccionar borrar disco e instalar Ubuntu. Aquí no se preocupen porque no se va a borrar nada de su disco o de su PC. Simplemente va a ser un formateo del disco virtual que se creó. Ahora vamos a poner aquí los datos para nuestra cuenta y vamos a poner una contraseña para iniciar sesión. ¿Ok? Marcamos esta opción si deseamos que cuando inicie Ubuntu nos solicite nuestra contraseña para acceder al sistema. Le damos en siguiente y seleccionamos nuestro país. En este caso el mío es México. Vamos a darle siguiente. Y ahora sí nos sale un resumen. Vamos a darle en instalar. Y directamente ya va a empezar a copiar los archivos en nuestro disco virtual. Vamos a esperar a que este proceso termine. Muy bien, pues ya nos aparece que ya está listo para usar su Ubuntu. Vamos a reiniciar ahora en este caso. Ok, ahora vamos aquí a seleccionar nuestro perfil. Ponemos nuestra contraseña y como ven ya directamente podemos empezar a utilizar nuestro sistema operativo sin ningún problema. Ya por aquí nos da la bienvenida a Ubuntu. Ahora, ¿qué pasa? En este caso si cerramos nuestra máquina virtual vamos a apagarla. Directamente cuando quieras entrar a Ubuntu en este caso tienes que abrir VMware y seleccionar tu máquina virtual de Ubuntu y simplemente darle en iniciar. En este caso también puedes realizar ciertas configuraciones adicionales a tu máquina virtual. Si das clic en este botón podemos directamente por ejemplo configurar la memoria RAM que va a usar nuestra máquina virtual. Nos da como un resumen o unas indicaciones que podemos seguir. Por ejemplo la memoria recomendada pues dice que 4 GB de hecho la dejo ahí y el máximo recomendado dice que son 13 entonces más o menos sería por esta parte de aquí y pues también el mínimo que nos recomienda en este caso son 2 GB ok aquí lo podemos ajustar en este caso yo lo voy a dejar en 4 también podemos ajustarle los procesadores en caso de que nos vaya muy lento podemos subirle uno si también tu computadora lo soporta pero la verdad es que con las configuraciones que nos deja por defecto VMware en la mayoría de los casos suele funcionar de maravilla el sistema operativo solo es en caso de que tengas algún problema o que simplemente quieras moverle a estas opciones pues que sepas también que puedes ajustar este tipo de parámetros en la máquina virtual así que hasta aquí ha terminado el video espero que te haya funcionado este tutorial si es así no olvides suscribirte a este canal y dejar un me gusta en este video para seguir subiendo más contenido como este nos vemos en el siguiente video un saludo Gracias por ver el video